¿Qué es el calçot? Os voy a comentar un poquito de dónde vienen y cómo preparamos los calçots. El calçot tiene su origen en la zona, creemos que de Valls, de aquí de Tarragona, y siempre ha sido vinculado a una relación muy familiar, es decir, un motivo de reunión de familiares, de amigos, de pasar el domingo y, en fin, de pasar un buen rato. Para llegar a tener un calçot, lo primero que se hace es sembrar la semilla de la cebolla en el mes de febrero-marzo. Esa cebolla se desarrolla, se hace el bulbo y, normalmente, se suele secar en parte. Luego, se coge esta cebolla, se trasplanta en el suelo y se va aporcando tierra para que el tallo del calçot crezca de forma recta y se vaya haciendo blanco. El proceso es largo, normalmente hablamos de ciclos de casi un año para llegar a tener el calçot a punto de cosechar. Una vez tenemos el calçot crecido, el proceso es muy manual. Se arranca a mano, si el terreno está un poco húmedo o bien, si está un poco más seco, nos ayudamos de una horca. Seleccionamos uno a uno, sacando si hay alguna unidad de calçot que pueda estar más pequeña o más gorda o pueda tener algún defecto. Pasamos a hacer los fardos de 25 unidades, se atan, se les corta un poquito la hoja y se depositan en las cajas. El buen calçot tiene la propiedad de ser tirando a dulce. El comer un calçot que sea muy picante o que sea muy fuerte puede ser síntoma de que el calçot pueda llegar a ser un poquito viejo, un poquito no de demasiada calidad. El calçot es originario o viene de la cebolla blanca, de calçot, entonces tiene todas las propiedades que pueda tener una cebolla blanca. Diurético, bueno para la circulación.